Era una tarde lluviosa Cuando yo te conocí Te pregunté por tu nombre Todos me llaman Rubí Fue amor a primera vista Lo que surgió entre los dos Y en ese mismo momento Una pasión nos unió La luna fue bien desigual Lo que esa noche pasó Y como si adivinara De repente se ocultó Tres días que estuve contigo Siempre voy a recordar Ni el tiempo ni la distancia Nunca nos hará olvidar Ha pasado mucho tiempo De cuando nos conocimos Y yo sigo recordando Aquel amor que nos dimos La luna fue bien desigual Lo que esa noche pasó Y como si adivinara De repente se ocultó En dos No 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 Gracias por ver el video.